¡Luli! Cuando va a llover, abrigarse hasta los pies Cuando llegue el invierno, en el cuello he de tener ¡Una bufanda! Así es, como esta puede ser ¿Y qué hay de tu cabeza si fuerte lloverá? ¿Un sombrero? Así es, y tus orejas cubrirá ¿Y qué hay que sostener? ¿Qué hay que sostener? Una sombrilla te cubrirá Y no hay que olvidar Cuando va a llover, abrigarse hasta los pies